Hola amigos, bienvenidos a un nuevo juego Esta vez les traigo Burnout City Bueno, este Ahora les traigo mi voz ya que Pensé que los juegos que comentaba Bueno, que comentaba, perdón, que subí antes No eran interesantes ya que no comentaba O no hablaba en esos videos Y creo que hablando va a ser un poco más Entretenido ver los videos Y bueno, espero que les guste Este cambio en el canal Sé que mi voz es rara, de hecho es horrible Pero bueno, no, vamos a comenzar Este juego Bien Vamos Eso, bueno Este juego se trata literalmente de escapar de la policía Ya que creo que entendí Más o menos el juego De que nos robamos un carro Y la policía nos está siguiendo Por eso, oh, no entendí el juego Pero bueno Pero es que de hecho este carro está horrible O sea, no, es que Bueno, es que está horrible porque Vean, o sea, no vale la pena Que la policía te siga por un carro de estos O sea, no Bueno, ven arriba el que dice aviso Una barrita que indica O sea, como que se está llenando de rojo Si se llena toda de rojo Indica que la policía me ha atrapado Y este, que he perdido el juego ¿No? Ejemplo No tengo que perder el juego Ejemplo, ya se está llenando la barra de arriba Y bueno Vamos allá Vamos a intentar escapar He perdido Este juego se ve fácil Pero una vez Está difícil Pero bueno, espero que Les guste este cambio en el canal Espero que lo estén disfrutando Claro, no olviden suscribirse Ni darle like Claro, no es obligatorio Y si es totalmente gratis Pues se pensaban que Que no No, no era gratis Pero bueno Vamos acá Vamos a escondernos aquí Vamos Vamos, vamos Eso Creo que ya perdimos Por unos segundos a la policía Es que no, o sea No han entendido muy bien este juego Creo Que Escapa Creo que debemos atrapar No sé Estas como cosas azules, ¿no? Bueno, bueno Oh, ya llegó la policía otra vez Es un helicóptero ¿En serio? Bueno Pues ahora tenemos que escapar De un helicóptero Y de dos patrullas Creo que es fácil Bueno No lo es Pero Según yo es fácil, ¿no? Bueno, vamos Eso, he agarrado la primera Vamos Oh, bueno Ven en la parte superior Que me dice Dónde queda la siguiente Bueno, y tengo que llegar Antes de 50 segundos Que no creo que voy a lograrlo Pero bueno Vamos hacia allá, ¿no? Espero Lo logren Y creo que así No sé si pasa el juego O tengo que completar Todas las ¿Qué? Toda ¿Aún que estoy heredando? ¿Puede ser más? Todas las insignias No, no sé la verdad Pero bueno No vamos a ver Qué Qué es lo que nos trae En este juego Vamos a subirnos por acá Por acá Vamos por acá Vamos, vamos Vaya, pero ese carro blanco No se rinde Oh, aquí Ok Misión cumplida Bueno Oh, vaya Entonces sí Son varias misiones No sé cuántas sean Si es que Hay niveles O no Lo sé Pero Bueno Vamos a intentar por acá Vamos Sube Da la vuelta No, no, no Muevete, muevete No Me atrapó No puedes Bueno Tercer intento Dicen que El tercer intento Es la vencida Bueno, perdonen Por si soy un fail Pero bueno Así nací Así me moriré ¿No? Vamos allá Bien Vamos Por acá Bueno, sí Ya me la sabía Maldito oficial Ya me la sabía A mí ya no me voy a desaturar Eh Te dije que no No, no, no Y si quieres Seguimos dando vueltas Eh O no Que ya vino su compañero Vámonos A subirnos por acá Bien Creo que Lo más difícil De esto Es los obstáculos Hacia las casas Árboles Cercas Entre otras cosas ¿No? Vamos A tomarla de abajo Vamos Eso Eso Esas cosas azules Parecen Pokeparadas De esas De Pokemon Go Bueno, no parecen Pero Tienen el mismo Color y giran Igual que ellas ¿No? Me entendieron Ese es el punto Bueno, vamos Por acá Este video Se va a ser corto Ya que Solo les vi Hice este video Para demostrarles El cambio Del canal Y más o menos Cómo va What the fuck Y más o menos Cómo va a ser Oiga, esta cancha De básquetbol Está padre Bueno, quisiera tener una Pero no No se puede ¿Por qué? Porque yo Vamos a atrapar Esta cosa Eso Bien Misión cumplida Ahora nos falta Nos falta Creo otra Bueno, esta aplicación Por si la quieren descargar Esta gratis En la Play Store Este, no se si Solo se puede Para Play Store Lamentablemente Es los que quieren En App Store Pero bueno Creo que la mayoría Tiene en Play Store Así que no hay problema Bueno, vamos a ver Que Que si hay Ni otros niveles Eso, no Pero creo que no Veamos Aquí que hay No hay nada Creo que no No hay Este Diferentes niveles Ah, ok Oh, bueno Tengo cero Pero bueno Vamos Veamos que Más o menos Que coches Compramos No Vaya, pero Están muy caros Ah, bueno Creo que no tengo Dinero suficiente Real Como para comprar Eso Pero bueno Creo que no No es de niveles Creo que es solo Cuanto tiempo duré O cuanto tiempo durar Pero bueno Vamos a Intentar El último Hacer el último Intento Vamos por aquí En esta cosa Vamos a agarrar El botequín Vamos allá Vamos allá Esquivar los obstáculos Que es lo importante Bien La he agarrado Ahora me pide Por abajo Bueno Pues vamos allá No Oh no, no, no No, no, no Shit Motherfucker Bueno Lamentablemente En el último Intento No se pudo Así que Es un mito De eso De la tercera Es la ganada La cuarta La quinta La séptima La treinta y ocho Mil Joaquín Bueno Un chiste verde Bueno amigos Creo que Hasta aquí ha llegado El video Y bueno Espero que se suscriban Denle like Y aquí les dejo Abajo el nombre De unos canales De unos amigos Para que pasen por ellos Y bueno Se suscriban Y bueno amigos Hasta aquí he llegado Y adiós Y bueno Y bueno